Tarifa ofrece muchas posibilidades, es polifacética. Esta cualidad ha sido puesta en relieve de nuevo en el encuentro mantenido entre el vicerrector de la Universidad de Cádiz, José María Pérez Monguió, y el alcalde de Tarifa en un reciente encuentro. De hecho, en el encuentro se han sentado las bases de un futuro acuerdo de colaboración. Es el inicio, el germen de lo que será un convenio marco entre las dos instituciones. He aprovechado la oportunidad de venir a Tarifa, que tenía muchas ganas de hacerlo, para hablar con la corporación de la posibilidad de entablar nuevos acuerdos o acuerdos para potenciar la presencia de la universidad en Tarifa y de Tarifa en la universidad. Hay muchos campos de acción, hay una buena voluntad, una buena sintonía, y en este campo queremos como objetivo en los próximos meses firmar un posible convenio marco que nos permita canalizar este tipo de iniciativas que se vayan asentando e incorporando a lo que es Tarifa y su entorno cultural. Tarifa ofrece muchas cosas buenas para la universidad y para la propia provincia, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista cultural, que son precisamente los ámbitos de mi competencia. Y por ello la universidad no podía mirar hacia otro lado y tenía que acercarse a Tarifa para intentar buscar esta vía de colaboración que, como he dicho, he encontrado una plena disposición y una plena colaboración para impulsar esta iniciativa. La idea es la de vincularse más a nivel académico, que Tarifa muestre sus posibilidades culturales. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, lo ha descrito como otra forma de hacer provincia. Es un placer tener estas relaciones y este tipo de visitas, porque la verdad que son visitas que hacen que la actividad en nuestro municipio se ponga sobre la mesa y en ese caso se han comentado diferentes actividades culturales en el ámbito cultural, en el ámbito gastronómico, como ha aumentado, incluso en el ámbito deportivo, que nosotros como municipio podemos colaborar con la Universidad de Cádiz. Para nosotros es una satisfacción que la universidad haya pensado en Tarifa. Nosotros en ese aspecto se lo agradecemos normalmente al vicerector y que hoy estemos aquí en ese inicio, en ese germen de una colaboración que creemos que va a ser muy satisfactoria entre la Universidad de Cádiz y el municipio de Tarifa. Creemos que eso va a traer muy buenos frutos y esperamos que en el futuro convenio que firmemos con la universidad eso sea una palanca de inicios de otros proyectos que la Universidad de Cádiz quiera desarrollar también en nuestro municipio. Sí, con la Universidad de Cádiz siempre hemos trabajado con el tema de, por ejemplo, el nivel educativo, con temas de la universidad a distancia u otro tipo de cuestiones. Tenemos que tener siempre relaciones con la Universidad de Cádiz, pero este tipo de relaciones en las que ya se incorporan actividades, pues ya digo, más específicas, más enfocadas a otro tipo de ámbitos, como ya digo, el gastronómico, el deportivo, en este caso el cultural también, todavía no habíamos incorporado esa actividad y creemos que la Universidad de Cádiz se abra en ese sentido también a otros municipios y, por lo tanto, hacer provincia en ese aspecto. Creemos que es fundamental para la provincia de Cádiz y para el municipio de Tarifa en concreto, pues también en ese aspecto va a tener plena colaboración por parte del municipio de Tarifa y esperemos, como digo, que sea un principio de algo importante para el municipio de Tarifa. Tarifa está vinculada a la Universidad de Cádiz, pero a nivel de educación. Esta iniciativa va más allá. Trata de desarrollar el potencial patrimonial de la ciudad en sus distintos aspectos, desde el deportivo hasta el gastronómico y monumental. Tarifa está vinculada a la Universidad de Cádiz y a la Universidad de Cádiz y a la Universidad de Cádiz.